Hostia puta, de verdad, me cago en la puta madre Si nosotros no tenemos un cabate, ¿tú crees que tú vas a poder conseguir uno? ¿Por qué no? ¿Sabes que podemos ir a escanearlo, verdad? Tú eres perfectamente conseguirlo, pero no debería de interesarte ahora mismo eso ¿Y por qué no, tío? Me interesa todo, tío Porque no es útil ahora mismo para ti Da igual, tío, es un puto gato Ni siquiera para nosotros Es un puto gato que se lame los huevos todo el día, mancha Pues me encantaría verle como de la de los huevos, me cago en la puta Tengo una nave vacía de la hostia Es que no, 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 no Sabes que hay una aspiradora para comprar, ¿verdad? Yo no te digo nada Y se va moviendo por toda la nave la aspiradora Sí, literal Y puedes comprarte 200 unidades ¿Y puedes tener 200 unidades volando por la nave? No, volando no, por el suelo Son como cucarachas Imagínate todo el suelo de tu nave Con bichos robóticos moviéndose Vamos, muere, cabronazo Vale, hecho Se ha muerto, me cago en la mano, tío ¿Sabes qué vida, eh? No tiene vida, loco Bueno, de igual, ya está Ah, vale, vale No, 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 no Se ha bugeado Se ha bugeado Se ha bugeado ¿Qué me pasa? Se acaba de hundir para abajo Está temblando, loco ¿Te estáis viendo? Está temblando, está temblando Está viendo tibax, tío La he dado, la he dado, la he dado La he dado epilepsia La he dado epilepsia, la he dado epilepsia, tío ¿Te doy la mano? ¿Quieres que te dé la mano? Espera, aquí viene Es que el país va a entrar en una crisis importante ¿Qué va a ser divertido, tío? Lo que... Lo que se ha... 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 ¿Qué ha dicho... ¿Qué ha dicho la abriga, tío? No lo he dicho yo Por no rayarme otra vez, ¿sabes? Por en plan de que no le oigo, pero... ¿Qué te lo he oído, güey? ¿Qué cargada? ¿Te lo juro que no lo he entendido? Es que no se te oye la abriga, tío ¿Qué te lo he oído, joder? Al mismo tiempo y directamente las mismas palabras, tío No, pero, 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 ¿es lo último si no me lo escuchas por eso, ¿o lo ves? Es que no lo he entendido nada, te lo juro Lo he escuchado, pero no lo he entendido Eso es lo que pasa siempre, tío Lo hemos dicho con el mismo tono, tío ¿Qué ha dicho la abriga, tío? ¿Qué ha dicho la abriga, tío? Digo, que es más divertido de lo que es la abriga ¿Ah, sí? ¿Es súper divertido? Pero la haces hasta junio y tal ¡Sí, caray! ¡Uy, uy, uy! Casi me voy ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Ah! ¡Sí, caray! ¡Yo también tengo el... ¡Uh! ¿Quién es? ¡Joder, qué pedazo de onda, tío! ¡Es Spiderman, chaval! ¡Es Spiderman! ¡Es Spiderman! ¡Es Spiderman! ¡Es Spiderman, tío! ¡Qué debajo de la otra y ha sido flipante! ¡Quiero ser tú cuando grande! ¡Al cantor de vídeo! ¡Chicara! ¡Nani! ¡Chicara! ¡Nani! ¡Qué nani! ¡Qué! ¡Qué nani! ¡Qué! ¡Qué nani! ¡Pero qué nani! ¿Nani? ¡Qué! ¡Oh, my momoshidero! pero que nani que pero que mierda es nani que es que nani es que a la venga Así te vale A la venta ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gracias Ahora coge y se va Sería lo más normal Gracias Ay, joder Siempre funciona, tío Estás bien, te pone ¿Dónde está? ¿Estás bien? Me juro lo que quieras a que esos son los chasis de... de jarro No, pero no es Gorgon Habrías perdido No digo nada ¿A ti te importa la apuesta? Cuando yo digo me apuesto lo que quieras, me refiero a que... ¿Sabes? Es como una forma... Que si que nunca apuesta Si no tengo 100% de ganar, no apuesto No es que me apuestes realmente a algo, es que es una expresión de... Ya, ya lo sé que es una expresión ¿Por qué dices que habrías perdido? Porque habrías perdido ¿Habías perdido? Si es real No, yo nunca pierdo Pan con huevo Uuuuuh Jejejeje Jejeje Jejeje Te acabas de dejar... Por el mismo suelo, tío Jejeje He estado buscando el momento Jejeje Jejeje Madre mía Jejeje Jeje 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 Se me ha bugeao Se me ha bugeao Mira, mira Eka Mira, la espada Se ve No se ve nada No se ve, tengo la espada del Archwing En la mano ¿Qué coño? A mí me sales con el arma Con el cañón este gigantesco Me veo con la espada Me parece que tienes una polla gigante No sabía eso de ti, Dini No sabía eso de ti Hasta que no dejes de escuchar la canción No sé qué estás haciendo ¿Comer? ¿Comer? ¿Estás comiendo? ¿Lo dejás de comer, tío? No, soy gordo Sé autotrofo Crea tu propia comida, joder Autotrofo Autotrofo Bueno, está bien dicho Sí Sé autotrofo 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 Ahora que lo estoy pensando Autotrofo ¿Tú? ¿Has dicho autotrofo? No, yo no he dicho autotrofo ¿Has dicho autotrofo, tío? Ha dicho autotrofo, tío Grabar la conversión Joder ¿Has dicho autotrofo, tío? Vamos a escuchar a la mini decir autotrofo O sea... Autotrofo No, no, es que no lo he dicho Autotrofo ¿Has dicho autotrofo, tío? No, no, no ¿Has dicho autotrofo, tío? ¿Has dicho autotrofo, tío? No, es autotrofo o tío, está bien dicho Lo que está mal dicho es autótrofo Autotrofo Autotrofo ¿Altotrofo? ¿Altotrofo? Autotrofo Tío... Tío... Que esta Ese no me hagan ni me Pero era muy bueno eh ¿Qué? Pero era muy bueno Se rumorea que van a sacar Se rumorea que van a sacar Es que ya Se rumorea Se rumorea Ya es imposible Es imposible Es imposible Se rumorea Se rumorea Se rumorea Se rumorea Se rumorea Se rumorea Que van a sacar la versión Prime Pues igual que la de Nidus Y aquí estamos, ¿no? No, la de Nidus nunca se rumorea O sea Rumorealo Se lo estaba pensando Antes de Nidus Se lo ha pensado Se lo ha pensado Joder, tío, no puedo ni nada Ya lo puedo No puedo, tío No puedo, tío Me encanta, tío Le hemos desconcentrado con lo de Autotropo Es que ya no se ha hablado, tío Ya no se ha hablado, macho Ya no se ha hablado Le hemos desconcentrado con lo de Autotropo Autotropo, autotropo, autotropo No hay Cora No hay Cora en el equipo Pues debe ser un cabal especial o algo Ah no, que hay un Guiri, cojones Qué susto me he dado Cora es un Warframe que tiene un gato Ya te lo expliqué de ayer Ya, ya, ya Hostia Te has muerto, güey Yo me he quedado quieto un momentito Me he puesto el escudo, pero... ¿Tienes aguditos de mierda? No, no, yo me he quedado quieto Me he quedado quieto Sí, sí, que valen, cabrón Anda, que no valen No, en este caso, no Pero porque me he quedado quieto Y me están dando por el drama ¿Por qué he muerto, tío? No, 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 no No, 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 no ¿Qué cojones? Qué cojones Hostia, tío Imagínate ese Icarabimus adentro A los dos cojones Que sí Que sí Que no es paquete haciendo What? Tiene esta karma, tío Esta karma doble, tío ¿Por qué estás haciendo? A mí y a ti Oye, ¿qué estás haciendo eso, tío? Dios, cómo me rayo, tío Ay, Dios mío ¿Qué te contará música? Que es que habéis hecho ¿Qué habéis hecho, tío? ¿Cuándo no? Tío, que llevo un buen rato buscando una mesa, tío Y nadie me dice nada, te lo juro Normal, si no estamos en el Ikea A ver, vamos a buscar Uno más Uno más No, tío No, tío Ese me ha gustado Este me ha gustado Este me ha gustado Este me ha molado Ha molado, ha molado Ha molado Sí, tío Oye, que falta uno, eh ¿Que no? ¿Que no? ¿Que sí? ¿Que no? Hostia ¿Me lo marca? Ya, pero porque se ha molado Este juego no tiene huevos Este juego no tiene huevos, por cierto, no sé si lo había dicho No tiene huevos No tiene huevos No tiene huevos No tiene huevos Pum, perro Y que es tu momento Pan con huevos Mierda 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 Ha vamo Este vídeo va para el vídeo de Warframe Cuando lo escuche Dini Me va a hacer mucha gracia Canto genial Pues no te daría tan mal como Warframe Canto perfecto Como los ángeles Chaval, mejor que los ángeles Como un puto dios Por favor Madre mía Me sale mesa gorda, tío ¿Qué? Mira lo que pidas muy tiendas, tú ¡Oh, no! ¿Cuál? Voy a grabar esto y voy a sacarlo fuera de contexto, tío Te lo juro, voy a sacarlo fuera de contexto ¡Hola, tú! ¿Qué dices?